Para ti esto es para usar el sol y dos por su sol el caldo verde ¿El caldo cuánto? Un sol ¿Un sol? Sí Un sol el caldo Bien, bien, yo le pongo aquí bien Bueno, el plato que me gustó es el mixto y el zapatino Y el que menos me gustó fue el... Hecho por los indas, el remolier de tradicional de Calamarca Estoy en la ciudad de Cajamarca, mi tierra querida Y bueno, les voy a recomendar los mejores puntos de Cajamarca Donde saber desayunar, almorzar y llenar Son los mejores puntos aquí en Cajamarca Así que acompáñenos en esta rota Nos encontramos desde el mercado más popular de Cajamarca El mercado San Sebastián Y con los primeros puntos vamos a ver el tema del desayuno A ver qué opciones hay Cote, patasca, pato cabezas Por eso la familia de Castillo, por eso la familia de Castillo ¿Qué? Y viene con la trampa, con el mío con derecho acá ¿Qué tos amanecer? El calco verde es algo típico de Cajamarca Dice que la tocan de aquí en Cajamarca Ahí tiene caldo, pero a la señora Vamos a probar la sopa verde ¿De qué está hecho este caldo verde? El caldo verde se incluye como cualquier caldo en la pasta Después que ya está la pasta, se rocea los huevos El caldo verde se tiene como aquí en un depósito Que incluye el perejil, la champú, que lo llaman yo Antiguamente, una hierbita igual Y el paico Y justo a todo cocinado y si no, individual Individuales, cada uno los molidos de diferencia de sabor El combinadicto aquí me importa mucho ¿Qué trucazo, no? ¿Por qué es tan popular el caldo verde? Bueno, mi mamá me dijo que es un plato típico de Cajamarca Por los antiguos El calco naban en las hierbitas o el pibial Cuando se traban sus papas Y era más natural, ponían sus papas Fueron de sus gallinas de porral, echaban de las caldo El palco de cobalo, el palco de cobalo, el palco de cobalo Y el pichón de grata Y las hierbitas que naban en su maíz, olían en su patán Con su chungo, era un caldo excelente Y lo que ahora nadie dice que viene en su caldo Y lo que quiere saber mejor de ese dato ¿Cuál es el precio del caldito verde? Baratito para usted al sol y no con un sol al caldo ¿Qué? Un sol al caldo Un sol, el plato, el plato al sol ¿Qué? Ah, ocho Ocho, ocho, ocho cincitos ¿Cuál es el caldito verde? ¿Qué tal? Bueno, porque tiene buenas son El sabor tiene más olor a perifín La sopa verde, de 1 al 10 Le pongo 4, porque es más de 1 ¿Qué tal? 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 ¡Golosa! Ay, ay, ay Con este caldo hasta mañana, jovencito ¿Y ese de qué está hecho? El caldo de cabeza de carmelo Es el caldo que dice más que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? El motocito y la cabeza de carmelo Otra opción es, saliendo un alco con dongo de carmelo También está en el carmelo Tiene motocito y hervita Un poco de minaguana Y, ya saben, chico chuli, bolsito Y, muy rico aquí Y, a la boca A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 10, 10 No, nada, está bueno ¿Cuál es el precio? Sí, 100, 100 ¿Qué tal? Gracias, señorito Gracias, gracias Nos fuimos Última opción Nos vamos a pedir chicharrones con botecito y suquecito Es el plato típico de acá, de Cajamarca Vale, vamos a ver Es el chicharrón cajamarquino, ¿verdad? Ah, el chicharrón cajamarquino Así no sirven acá Bueno, vale, vamos a probar Vamos a probar ¿Cuánto está este plato? ¿Cuánto? 15 Chicharrón, pesacho de criolla, botecito y frito ¿Cuánto te cuesta? Barato Este sole Viene con la 4B Bueno, bonito, barato y buenísimo El chicharrón primero Ahora que es el chicharrón De 1 a 10 Bueno chicos, estos son los desayunos clásicos de aquí de Cajamarca Del mercado San Sebastián Así que nos vamos por el alejón Vamos a un punto llamado restaurante Cantope Esto está ubicado en la pie de habitamiento Pasando hoyos rubios Así que si quieren comer un rico almuerzo Acá está el restaurante Cantope Acá está el restaurante Cantope Desde que entramos En 1 a 10 le pongo dieta Está buena Muy buena Muy buena Vamos a ver qué tal la sazón Y la presentación la voy a mostrar Esa es gallina Gallina guisada, dice, no? Y esta es cuyo Para picante y la fristada Pepe, pepe, pepe Esta es la salsa criolla Gallina, gallina Y acá el chile Acá vemos la cabecita Y acá es trigo Arroz ¿En cuántos minutos vino el tato? En cuántos minutos vino el tato? Porque vino menos de 5 minutos Menos de 5 minutos ya estaba en mi mesa Qué buen servicio Está bueno Está bueno Está bueno Tiene como... Como si fuera una cima De un desayuno Pero sí, este tipo guisos No me gana Lo que todos esperaban El cuy Cuisito El percoy Con sinceridad respecto al precio Al lugar Puntuación Sincero, bueno El número 10 Está bueno 9 ¿Cuánto está saliendo este plato? Está saliendo nada más Nada menos Es un mixto, ¿no? Un mixto Tato típico de Cajamarca Justo vino el ceviche de tucha con frito Un clásico de Cajamarca Ceviche de tucha frito Popular Chicharrón Papita Ceviche de tucha ¿Le damos o no le damos? Clásico de Cajamarca No lo encuentras en ningún otro lugar Acá no me siento Cajamarca Suave ¿No suavecito? Fue brequecito Está brequecito Está brequecito ¿Este plato cuánto está? 38 creo, ¿no? 38 luchitos A comparación de los puestos ambulantes De los guarifes ambulantes Que estaba a 15 soles No, esto está bueno ¿Vale la pena? Vale la pena De 1 al 10, ¿cuánto le pones? 10 Las famosas tuchas de tachamarca A ver Una tuchita Eh, eh, eh ¿Qué tal? ¿Está buena? Sí Es mi quesito Ay, qué delicioso Mezcó 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 Y para resecar mi barata La bebida Viña No se 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 Son cositas Lo que la gente quiere saber El precio o sea que a mí me sacrifican por las y nos encontramos en sorbos a media cuadra de la plaza de armas aquí puede venir con tu pareja hay carabocas y todo el ambiente me gusta 100 recomendados tenemos pedido una piña colada acá también un emoliente típico de cajamarca y aquí papas son nativas de acá de cajamarca y el pollo ya tu sabes pues son pollo realmente hecho a pura maíz pues no recomendado aquí no más a la media cuadra de la plaza de armas y caramarca sorbos recomendados y aquí en este vaso tenemos poquito de maracuyá mira de hierbabuena ahí está bien el limoncito y yo listo ahí vamos a ver buenas recomendados cuando te cuesta barato 4 buenísimo qué 10 10 16 y eso que en otra parte lo deben de que más de 20 claro acá es hay un toro de la vena de 20 de acá 25 hasta 30 pero bueno aquí en sorbos 5 ya los mejores precios Hola amigos, para mostrarles esta experiencia aquí en Sorbos, a media cuadra de la plaza de armas. Bueno, buena atención a que se comportaron que se queden recomendados aquí en Sorbos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.